Yo creo que tengo vocación de estudiar Derecho desde siempre porque siempre he querido dedicarme a algo de eso y a veces te planteas si lo quieres de verdad por ti misma o si lo quieres porque es lo único que has visto, eso es lo que te hace dudar, pero creo que Derecho siempre lo he querido desde que era pequeño. Creo que el mayor reto que te puedes encontrar en Derecho yo creo que son los exámenes orales porque es algo que a todos nos asusta desde un principio, pero también es verdad que al final pues aprendes y aunque es un reto enorme al final te haces un poco a ellos. Esta universidad por lo menos lo que hace es prepararte para que cuando tú salgas de aquí estés listo para enfrentarte a un jurado, a enfrentarte a clientes y cualquier cosa, entonces los exámenes orales te permiten mejorar en eso. Si vas a hablar en público, hagas lo que hagas en cualquier salida de Derecho, entonces pues lo mejor es practicar desde el principio. Yo lo que más orgullosa me siento de haber conseguido estos cuatro años es de haber conseguido abarcar muchas cosas, o sea, haber estudiado Derecho y haber tenido tiempo para estudiármelo bien, para sacar buenas notas, haber tenido tiempo para seguir con mis amigos, haber tenido tiempo para hacer cosas al aire libre, deporte, hobbies y haber conseguido manejar todo lo que es la carrera y todo lo que conlleva para que al final te dé tiempo a todo porque nos hemos esforzado muchísimo, o sea, porque Derecho es una carrera muy dura desde que empiezas porque te exige bastante horas de estudio y trabajo, pero al final con esfuerzo lo más importante es que lo consigues y que al final todo sale. Yo estoy muy orgullosa de haber llegado al final de la carrera, haber llegado pues eso como hemos llegado y sobre todo pues el saber que el esforzarse pues tiene su recompensa tanto a nivel de calificaciones pero también sobre todo dentro de la facultad. Yo creo que sí que estamos preparadas a nivel profesional o a nivel de conocimientos porque la universidad sí que te ha dado todos los conocimientos que te podía dar y que tú te has esforzado por aprender, ¿sabes? O sea, eso también ha sido trabajo tuyo el querer aprenderlos. Considero que los profesores nos han ayudado mucho durante estos cuatro años, no solo pues con sus conocimientos que nos han dado en clase, sino también porque sabemos que las puertas de sus despachos están abiertas y que podemos ir siempre que queramos a plantearle cualquier problema tanto relativo de las cosas de clase, de fuera, de consejos. Te han ayudado en todo lo que han podido y a que logres tus objetivos, aparte de darnos todos los conocimientos teóricos. Yo creo que ningún alumno del CEU se va sin poder decir, tengo la confianza con un profesor para contarle un problema académico que tengo o un problema de cara a mi futuro que necesito que me ayude. O sea, creo que nadie se va a ir sin el apoyo de un profesor. Creo que lo que más voy a echar de menos es el estar con compañeros, con gente que está en la misma situación que tú y que tiene la misma voluntad que tú de acabar y de tener un futuro por delante y es que en realidad el mundo empieza ahora, ¿sabes? Gracias.